Para cumplir con el protocolo necesario, necesitamos todos los pacientes aquí, por favor. Amigos y amigas, queridos expositores, socios de la hora moral. Estamos listos para dar inicio a este importante evento que se realiza aquí en el Buleval Gastronómico y Cultural de la provincia de Huaral. Es por primera vez que el Festival de Chancho al Palo, que organiza ahora Huaral, se realiza en este escenario. Un escenario que nos presta. Un escenario que hoy nos recibe para brindarle todo el trabajo que se realiza a lo largo de estos años. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta ceremonia, no sin antes agradecer a todos los socios de la hora huaral por el trabajo que han dedicado en estos últimos tres meses, tres meses de alto trabajo para poder llegar a presentarles este formato del Festival. Ahora, en su séptima edición, un trabajo realmente bastante fuerte y grande y que lo hacemos con el cariño y amor a la provincia de Huaral. Amigos y amigas, para dar inicio a esta ceremonia voy a ceder los micrófonos. Al señor Freddy Gamar, en representación de la institución matriz, al cual pertenece ahora Huaral, que es Ahora Perú. La presidenta, la señora Blanca Chávez, por motivos de salud no ha podido estar presente. Y vamos a ceder los micrófonos al gerente general de Ahora Perú para las palabras de bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Fuertes los aplausos! Muy buenas tardes, nos encontramos en el Boulevard Gastronómico de Huaral, que inaugura el séptimo Festival del Chancho al Palo. Nuevamente, para estar agradeciendo y estar ahora acá en la inauguración de este séptimo Festival del Chancho al Palo. Y como lo dije antes, en la plaza es un trabajo de mucho esfuerzo, estar siete años seguidos sacando adelante un evento. Sabemos lo que eso significa. Quiero felicitar después de ver todo este esfuerzo, toda esta infraestructura. Ahora sabemos lo que el trabajo de meses, que significa poder hacerlo. Creo que acá tenemos a nuestra amiga Evelyn de Fronterú. que va a ver que esto es un producto turístico que hay que incluirlo en toda la oferta para que todos los peruanos vengan, conozcan Huaral y saboreemos toda la gastronomía de esta rica provincia limeña. Muchas gracias. Palabras del señor Freddy Gamarra en calidad de gerente general de Ahora Perú, institución matriz al cual pertenece Ahora Huaral. Bueno, venimos de una recargada agenda. Hemos estado en la plaza de armas. Les disculpas del caso por no haberles anunciado y mencionado a las personas que nos acompañan en el estrado oficial. Acabamos de escuchar a Freddy Gamarra en representación de nuestra presidenta de Ahora Perú, Blanca Chávez. Hoy nos acompaña también aquí en el estrado el señor Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT. Fuerte aplauso para él, por favor. Gracias por acompañarnos, por sumarse al trabajo que desarrolla Ahora Huaral. Por supuesto, nos dejo de saludar una vez más al señor Freddy Gamarra, nuestro actual gerente general de Ahora Perú y Paz Preside de Canatur. Muchas gracias por acompañarnos, señor Freddy, siempre. También cuando integraba Canatur estaba con nosotros. Un saludo especial a la señorita Gabriela Fiorini, presidente del Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima, miembro de AFED Perú. Y gerente general de Punta Sal que se encuentra con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Queremos también saludar la presencia de Evelyn Graos, nuestra directora de Turismo Interno de PROM Perú, que nos acompaña en esta tarde. Gracias, gracias, Evelyn. Siempre buscando ayudarnos a mejorar justamente las actividades que desarrollamos. Un gran amigo, y ya tiene incluso, creo que va a sacar su DNI en Guaral. Andrés Ugas, ¿está con nosotros o todavía está en camino? Andrés Ugas está por ahí. Bueno, Andrés Ugas es un gran amigo que nos ha ayudado mucho a fortalecer y mejorar todo lo que significan las técnicas en la cocina. Él es asesor de PROM Perú en conceptos y contenidos en la feria Mucho Gusto y miembro fundador de APEGA. Quiero mencionar también la presencia. La presencia se encuentra nuestro amigo... Un gran amigo, embajador de la marca Perú, dueño de la cadena de restaurantes Punta Sal, profesor honorario de la Universidad San Ignacio Loyola, nuestro gran amigo Adolfo Perré. Fuertes los aplausos para él. Gracias, Adolfo. Gracias por acompañarnos. Un gran amigo, carismático, muy ligado a la cocina. Lalo Martins, representante de Lalo Martins State y Línea Ventos. Gracias, Lalo. Siempre acompañándonos. A nuestra querida amiga y sobre todo nuestra primera madrina, nuestra querida Grimanesa Vargas. Gracias, Grimanesa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y por supuesto, en los últimos días estuvimos haciendo intercambio de roles en Lima y por primera vez ha preparado el chancho al palo. Él, su rubro es los pescados y mariscos, pero ya ahora sabe hacer el chancho al palo. Javier Vargas. Javier Vargas de Mará, el presidente de Armape, está con nosotros. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Elena Santos Izquierdo, hija de nuestra querida Télez Izquierdo, también nos acompaña. Heredera del rincón que no conoces. Gracias. Un gran amigo que hoy está triunfando no solamente en la cocina, sino también en la televisión. Hoy es más famoso que antes incluso. El gran Kumar Paredes. Gracias, Kumar. Gracias, chef y dueño de Kumar, Cebichería Función y conductor del programa de la televisión Mujeres Armando de Latina. Queremos saludar hoy día también la presencia del señor José Garay. Él viene en representación de una gran chef, Guaralina, Miriam Garay, que hoy está justamente su papá con nosotros. Queridísimo, Guaralino, gracias, José, gracias por acompañarnos. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar y saludar la presencia de un gran amigo que viene desde Barranca. Barranca es ese presente. Ricardo Sender, alcalde provincial. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias. Tenemos la presencia también del señor José Espinoza Huerta, director regional de Comercio Exterior y Turismo. Gracias, director, por acompañarnos. Está con nosotros, por supuesto. Y quien está apostando por hacer un trabajo en conjunto entre el sector público y privado. El doctor Jaime Uribe Ochoa, nuestro alcalde provincial, que hoy nos acompaña. Doctor, muchísimas gracias. A continuación, y por supuesto a los regidores de la municipalidad que nos acompañan también. Muchísimas gracias a todos los regidores y a todos los invitados. A continuación, voy a hacer en los micrófonos a quien en estos últimos tres meses creo que ha dormido cada día solamente tres horas. Alguien que está detrás de todo un grupo de personas, de socios y también de hoy expositores invitados. ¿Para qué? Para poder ofrecerles esta magnitud de festival. Un festival que tiene trascendencia nacional. Ella es nuestra presidenta de Aura Moral, la arquitecta Rosa Elena Balcazar. Rosa. Muy buenas tardes, realmente una tarde muy linda para Aura Moral, para todos nosotros. Pero mucho más de decir, estamos logrando dar este paso importante de desarrollo. Y esto no se logra solo, esto se logra con ese grupo humano que formamos, esta linda asociación de Aura Moral. No quiero dejar de reconocer y agradecer a todas las autoridades que se han sumado en este gran proyecto para esta séptima edición del Chancho al Palo. Séptima edición. Gracias, señor alcalde, por su apoyo, por su acompañamiento. A su equipo de regidores. Hoy también agradecer a la región por habernos acompañado. Y de una manera muy especial a la asociación de Aura Penul. Por acompañarnos y llevarnos de la mano por el éxito del compromiso de trabajar unidos por la asociatividad. Saludo muy exclusivamente también a Aura Guaura, Aura Región Lima, Dorita, por estar aquí. A nuestro alcalde distrital, perdón, provincial de Barranca. A cada uno de los representantes de los diferentes gremios que están hoy. A Pavit, gracias Ricardo por el tiempo. A la Cámara de Comercio de Lima, representada por la Comisión de Turismo. Gabi, gracias. De una manera especial. A quien nos acompañó desde el primer momento como institución. A Mincetur y Promperú. Por darnos ese acompañamiento. Gracias, Evelyn, en representación de Promperú, por acompañarnos. A una asociación privada que apostó por el liderazgo del producto más solicitado de las últimas ferias. El Chancho al Palo. A la asociación que nos da ese asello de calidad, de producto, para poder seguir ofreciendo la calidad del servicio de óptima manera. Gracias a la Asociación Peruana de Porcicultores, en su representación. A Ana María Trelles, por todo este acompañamiento. A mi madrina, por acompañarme. Siete años, por darte ese tiempo. Mañana celebramos el Día de los Anticuchos. Y a vos, lo vamos a celebrar en Guadalán antes. Bien. A cada uno de los que forman parte, Andrés. Tú, que apostaste por este grupo de emprendedores. Gracias por estar aquí con tu familia. Gracias por ese cariño inmenso hacia Guadal. TDI tenemos que otorgarle, señor alcalde, Andresito. A Cumbá, cuando viniste en el tercer festival del Chancho al Palo y dijiste, voy a volver a venir las veces que me inviten. Gracias. Gracias porque tu sencillez te hace grande. A todos. A Adolfo. A cada uno, realmente. A Lalo. No me quiero olvidar de ninguno, por favor. A Javier. Estuviste hace dos días con nosotros, haciendo ese plato bandera chico. Del ceviche aunado ahora con nuestro Chancho al Palo. Un producto importante para el desarrollo del país. A cada uno de los que están el día de hoy acá, muchísimas gracias. Este sueño de convertir a Guadal en la primera potencia turística de la región Lima está muy cerca. Ya estamos en el segundo lugar de destino y no nos falta nada. Creo que ya estamos llegando a la meta, señor alcalde, señores hermanos de la provincia. Vamos a lograrlo juntos porque el Guadal lo necesita todos sus días. Eso es un indicio de lo que se va a venir. El éxito de este festival busca movilizar mucho más visitas hacia Guadal, pero no solamente por la gastronomía, sino por la cultura. Este formato se viene mucho más potente. Dentro de este espacio ferial tenemos un museo hermoso que tiene las dos culturas de Guadal. La cultura de Chancay y la cultura del reino de los Atavíos. Vamos a disfrutar de la diversidad gastronómica de nuestra provincia y de los productos de nuestro hermoso aire. Todos unidos justamente para seguir formando este gran compromiso de poner en valor todos los atractivos y recursos turísticos de nuestra provincia de Guadal. Que este séptimo festival sea el inicio de un gran compromiso para todos. Renovemos ese compromiso como peruanos y como guaralinos de una manera especial a mi provincia de seguir llevando el nombre de Guaral en alto. Hoy tengo el gran honor de decir que este séptimo festival es en honor a nuestro socio fundador, Roberto Ramírez, que en el cielo estás. Ayúdanos a seguir ese gran compromiso de trabajar unidos por Guaral. Roberto Ramírez, que hizo y amó guaral, tanto como cualquier guaralino hubiera querido entregar. Él no está aquí, pero lo tenemos en nuestro corazón. Él sigue desde ahí donde esté bendiciéndonos. Gracias Dios por esta muy bonita tarde. Que sigan divirtiéndose y pasando esta linda mañana tarde de celebración. Que Dios nos bendiga que el 18, 19 y 20 es el festival del Chancho al Palo, aquí, en nuestro bulevar gastronómico de Guaral. A seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Palabras bastante emotivas de nuestra presidenta, la arquitecta Rosalina Valcázar. Quiero también dar la bienvenida a nuestra querida amiga Dorita Vineda, presidente de Guaura, Región Lima. Gracias. De igual manera también al señor Jorge García, presidente de Guaura. Gracias por acompañarnos. El norte chico presente, Guaral Barranca y Guaura están siempre unidos, fortaleciéndose para desarrollar el turismo de esta zona del país. Y siempre hemos buscado trabajar una alianza público-privada. Y este año lo hemos conseguido y estamos seguros que el próximo año se va a fortalecer aún más. Y estoy seguro que eso va a ser el compromiso de la autoridad municipal. Vamos a hacer los micrófonos al doctor Jaime Uribe Ochoa, en su calidad de alcalde de la provincia de Guaura. Fuertes los aplausos para él, por favor. Muy buenas tardes. Con todos los invitados, autoridades, público en general, yo creo que hoy día es un día que tiene que recordar, Guaral, porque ya lo dijo la arquitecta, estamos en el segundo lugar en cuanto a la calificación que da Promperú. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Hay que seguir luchando para superarnos cada día más. Unirnos y que el pueblo, los visitantes, los turistas, encuentren en Guaral, un pueblo acogedor, un pueblo que les haga conocer, no solamente la comida, sino también todo lo que tenemos por mostrar. Feliz, séptimo aniversario, la arquitecta, por persistir y por seguir en ese camino que es tan espinoso, pero lo ha logrado. Lo ha logrado con su grupo de personas que lo acompañan y que sea que día a día van a sumar más. Muchas gracias. Todos hacemos un trabajo en conjunto. Le pediría a nuestro amigo del restaurante, al costado del boulevard, si pudiera bajar un poquito el volumen de su parlante y de esta manera, por respeto sobre todas las autoridades, nos pudiera dejar desarrollar el evento, por favor. Nuestro amigo Pepe, por favor, un poquito le baje el volumen. Bueno, gracias. Amigos, para declarar por inaugurado esta 7ª edición del Festival de Chancho al Palo, quiero invitar a la representante de PROM Perú, a la directora de Turismo Interno, a la licenciada Evelyn Gravos. Fuertes los aplausos, Jarella, por favor. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo a todos los compañeros, los colegas, los que están en el sector turismo, empujando este coche tan importante que nos permite dinamizar la economía de este país. Quiero felicitar especialmente ahora a Guaral, Roselena, que desde un principio de hace 7 años, ella nos mostró, nos presentó este proyecto importante, que es un proyecto que vincula la gastronomía con el turismo, ¿no? Y liderando un grupo de empresarios, recuerdo que eran pocos todavía, y que año tras año se han ido sumando y se han ido consolidando en lo que hoy es un potente, ahora Guaral, para quien quiero pedir un fuerte aplauso, porque es un gran esfuerzo de los empresarios que van a Lima, vienen, están trasladándose a otros lugares, moviendo ellos, empujando este coche tan importante, y no quiero extenderme más, para que puedan disfrutar del día de hoy, mañana y pasado, recordarles que Guaral, a todos los invitados que están hoy, los nacionales, los extranjeros, que disfrutan de estos tres días, de su comida, su gastronomía, su gente, su cultura, y los atractivos que tiene esta provincia tan importante. Así que con estas palabras quiero declarar inaugurado la séptima edición del Festival del Chancho del Palo. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias. Nuestra querida Evelyn Graos, que es representante de PROM Perú, por su trabajo y su gestión, tenemos también la presencia del bus y la marca Perú, y todo lo que significa la difusión también a través de todas las plataformas que tiene esta institución del Estado. Bueno, vamos a hacer el corte de cinta, por favor, va a ser aquí en el estrado. Adelante, por favor. Nos ponemos, a ver. Vamos a invitar a la directora de Turismo Interno, a la licenciada Evelyn Graos, en conjunto con el alcalde provincial, por favor, que nos acompañen en el apadrinamiento de este festival. A la una, a ver, a las dos y a las tres. Ahí está, fuerte los aplausos. También el corte, que continuamos con el corte, por favor. Va a cortar también la licenciada, por favor. Tiene que llevarse la cintita, es parte de la tradición. Por supuesto, vamos, vamos Evelyn, claro. Gracias. Fuerte los aplausos. De esta manera, se está aperturando la séptima edición del Festival de Chancho Palo Guaral dos mil diecinueve. Y para finalizar esta parte protocolar, no hemos querido pasar por alto una fecha especial. Gracias, como lo ha mencionado nuestra Presidente, este festival, esta séptima edición, tiene un nombre en particular. Se llama Roberto Ramírez. El gran Robertín que hoy no nos acompaña, pero sí está desde el cielo, porque este festival está en su honor. Vamos a brindar unos reconocimientos correspondientes y vamos a llamar en primer lugar. Y lo va a recibir en representación de nuestra... Vamos a invitar... Invitamos al señor Freddy Gamarra, por favor. Él va a recibir un reconocimiento de parte de Ahora Guaral. En nombre de la Presidenta de Ahora Perú, la señora Blanca Chávez. Por favor, Presidenta, le hacemos la entrega respectiva a Freddy. Él va a recibir un reconocimiento de Blanca Chávez. Gracias. La foto, por favor. La fotito. Gracias. Gracias. Esta es una medalla que tiene por nombre, dice... Asociación de Hoteles y Restaurantes a fines ahora Guaral, medalla Roberto Ramírez Salazar. Séptima edición del Festival de Chancho al Palo. Guaral 2019. Seguidamente, invitamos al señor Ricardo Acosta. Por favor, al señor... El ex presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo a París. Una importante institución que también forma parte del Gremio Turístico. Gracias, Ricardo, por acompañarnos siempre. Gracias al trabajo que él también desarrolla. Ahora, justamente su gremio, que son agencias de viaje, están direccionando también a los visitantes, tanto de nuestro país como del extranjero, para que visiten Moral. Por ello, es la importancia de este trabajo en conjunto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Invitamos. Queremos invitar, por favor, a los hijos de nuestro querido amigo Robert. ¿Dónde se encuentran, por favor? Pedro. Nuestra querida amiga La Alegrita. Por favor, a los hermanos. Yo pensaba que estaban aquí en el estrado. Por favor, acompáñenos. A todos los hermanos. Hoy más que nunca están fortalecidos y están llevando adelante el negocio. Por favor, nos invitamos a subir al estrado, por favor. Vamos, Pedro. Ahí viene corriendo. Mientras tanto, vamos llamando. Invitamos a Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima y miembro de AFED Perú. Ella es también gerente general de Punta Sal. Gracias por acompañarnos. Un reconocimiento que, con seguro, lo llevará en un lugar especial, en su oficina o su hogar. Muchas gracias. Adelante, Pedro, por favor. Acompáñenos. Pedro. Ellos son totales siete hermanos. Claro, el otro grupo está en el negocio, están trabajando. Invitamos a la licenciada Evelyn Grados. Nuestra amiga que representa a Promperu, la directora de Turismo Interno. Invitamos a, por favor, Pedro. A acercarte, por favor. Gracias. Es una transmisión desde el Bolívar Gastronómico de Guaral, inauguración del séptimo... Ahí está Pedro. Uno de los hijos de Robertín está haciendo la entrega de la medalla a nuestra amiga Evelyn. Gracias, Pedro. Lo habíamos mencionado cuando estuvimos al inicio de la ceremonia. Es un gran amigo y había solicitado, tengo entendido, su cambio de DNI para que sea de Guaral. Él es Andrés Ugas. Adelante, Andrésito. Asesor de Promperu y Conceptos y Contenidos de la Feria Perú, mucho gusto y miembro fundador de Apega. Él ha sido parte del equipo técnico de asesores también, que nos ha ayudado mucho en mejorar las técnicas en cocina. Le entrega a nuestra querida amiga Carmen, hija de Robertín. Embajador de la marca Perú, dueño de la cadena de restaurantes y profesor de horario de UCI, nuestro amigo Adolfo Perret. Por favor, los invitamos también para que pueda recibir un reconocimiento. Este reconocimiento lo hacemos con cariño porque sé que con el trabajo que ustedes desarrollan nos ayuda mucho a fortalecer nuestra asociación. Y aparte, que han sido colegas y amigos del Gran Roberto. Ahí, por supuesto, nuestro también expresidente de Ahora Perú. Gracias, Adolfo. Otro gran amigo ligado también a este mundo de la gastronomía es representante de Lalo Martins, Keitenin. Adelante, Lalo, por favor. Un reconocimiento de parte de nuestra asociación. Dos colegas de Robertín. Se viene haciendo algunas distinciones a los representantes de instituciones relacionadas... Quiero también dar la bienvenida al señor Daniel Maraví. Él es director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que hoy también nos acompaña en este séptimo festival. Gracias. Gracias, director. Gracias por acompañarnos. Y invitamos también a la señora Grimanesa Vargas, la reina de los anticuchos y nuestra primera madrina. Gran amiga también de Robertín. Recibe el reconocimiento de parte de nuestra asociación. Me invitamos también a una persona que está muy ligada a este gremio. El expresidente de Armab y dueño también de los restaurantes Pisis, Javier Vargas. Javier, un reconocimiento también de nuestra asociación. Javier dice que ahora va a preparar pez al palo. Ya aprendió a hacer el chocho al palo en su última presentación. Gracias, Javier, por acompañarnos. Invitamos también a la señora Elena Santos Izquierdo, por favor, para que nos acompañe a recibir el reconocimiento. Un gran amigo que hoy no solamente ha venido a participar de esta fiesta, sino ha venido a trabajar. Ahora está inmerso en los medios de comunicación, un gran chef. Y hoy ha venido también, no solamente por conocer más de nuestra gastronomía, sino haciendo otra pasión, que es la televisión. ¡Kumar Paredes! Adelante, Kumar. Gracias por acompañarnos. Conductor del programa Mujeres al Mando. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos ha visitado en varias oportunidades. ¿Cómo Marte que bebe el abeo y que está la mejor comida en la ciudad de Puerto Rico? Pueden disfrutar de lo que se va a hacer con algo. Paca china, pollo, conejo, chiste de camarones, mucho sabor del pollo. ¿Qué es el cagón? 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 Te brindamos un fuerte aplauso al alcalde provincial. Él tiene una agenda que cumplir en Lima. Así que muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos. Sé que la agenda hay que cumplirla definitivamente. Una guaralina que también está inmersa en la gastronomía, una profesional. Ella es reconocida chef y directora de la carrera de gastronomía de Intesi. Miriam Garay. Ella está por cuestiones de trabajo en Europa, pero su señor padre, un conocido guaralino, Lucho, su papá, va a recibir el nombre de ella. Adelante, Luis. Adelante. Vamos a invitar a Pedro, por favor, para que haga la entrega. Ahí está la negrita. Gran amigo también de Robertín. Gracias, Luchito. Él recibe en nombre de su hija, Miriam. Muchísimas gracias. 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 Continuamos entonces con esta ceremonia de inauguración. De esta manera, estamos finalizando esta ceremonia, agradeciéndole a todas las autoridades. Estamos transmitiéndoles desde el Bolívar Gastronómico de Guaral, en la localidad de Retes, aquí en la provincia de Guaral, la inauguración de este festival. Bueno, amigos, son tres días de actividad, tres días, 18, 19 y 20, para el desarrollo de este festival. Listo, señor. Ahorita la nota. Gracias. Queremos reiterar el agradecimiento. Nos indica que la municipalidad también tiene unos presentes que entregar, por favor. Bueno, en nombre de la municipalidad provincial de Guaral, se va a hacer la entrega de un reconocimiento a la presidenta de Ahora Guaral, la arquitecta Rosa Elena Balcázar. De mérito al trabajo que se ha venido desarrollando a través de la asociación y por hacer un trabajo denodado en el emprendimiento de este importante evento. Vamos a invitar también a la licenciada Evelyn Grados, por favor, para que pueda recibir de parte de la municipalidad. Lo hace la entrega el regidor provincial de un reconocimiento de parte de la municipalidad. Una estatuilla del Cuchimilco, representativo de nuestra cultura chancaya. Invitamos al señor Daniel Maraví, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio, por favor. Para que reciba también una estatuilla de un cuchimilco que representa a la cultura chancaya. Invitamos al señor Ricardo Sender, alcalde de la provincia de Barranca, que nos acompañe para recibir también un símbolo de nuestra cultura por parte de la municipalidad de Guaral. Invitamos al señor Freddy Gamarra, por favor. En calidad de gerente va a recibir también en representación de la municipalidad de Guaral. Adelante, por favor. Ahora Perú. Perú. Invitamos al director regional de Comercio Exterior y Turismo, para recibir también un reconocimiento de parte de la municipalidad. Vamos ahí a los asistentes. A la señora Dora Pinedo, por favor. Presidenta de ahora Región Lima, de parte de la municipalidad provincial de Guaral. Al señor Jonás García, presidente de ahora Uaura, por favor. A la presidente de la Asociación Peruana de Porcicultores, por favor. Por favor, a la señora Ana Treis, por favor. Adelante. Un reconocimiento de parte de la municipalidad de Guaral. Al señor Andrés Ugaz, por favor. Un ícono que representa nuestra cultura. Invitamos también a Comar Paredes, por favor. Es un cuchimilco. Invitamos al señor Adolfo Perret, por favor. Adolfo. ¿Bajó? No, ahí está. Adelante, señor Adolfo Perret. Nuestro vicepresidente, ahora Perú también. Al señor Javier Vargas, por favor. Señor Javier, adelante. De parte de la municipalidad provincial de Guaral. Y para que también lo ponga en un lugar importante de su oficina. De la zona donde procede, invitamos al señor Lucho Garay, por favor. Para que pueda recibir de parte de la municipalidad un cuchimilco que entrega a la municipalidad para poder entregarle a su hija, a nuestra amiga Miriam Garay. De esa manera es que se desarrolla entonces la inauguración del Festival del Sancho Apalo en el Bolívar Gastronómico de Guaral, aquí en la localidad de Red. Invitamos al señor... Elena Santos, por favor. Está, sí, ahí está, invita. También. Vamos a invitar también a uno de los hijos de nuestro amigo Roberto Ramírez, Robertín. Ellos van a recibir, en representación de su señor padre que está en el cielo, este homenaje de parte también de la municipalidad. Bueno, amigos, de esta manera estamos concluyendo con esta ceremonia. Muchísimas gracias a todas nuestras autoridades, los invitamos, por favor, a descender para ser partícipe del espectáculo que se va a ofrecer a partir de estos instantes. Muchísimas gracias, gracias. A ver, por favor, nos ubican ya la parte baja del escenario para presentar algunas de nuestras danzas que tenemos para esta tarde. señoras y señores, de esta manera se inicia la séptima edición del Chancho al Palo, séptima edición del Festival Gastronómico y Cultural del Chancho al Palo, aquí en la provincia de Guaral. Se va a ofrecer un espectáculo, entonces, dentro de unos minutos, acá en el Boulevard Gastronómico de Guaral. Vamos a tratar de hacer algunas notas, hacer algunas entrevistas, mientras esperamos el espectáculo musical que se va a presentar acá para ya dar por concluir. De esta manera se ha realizado la inauguración del séptimo festival del Chancho al Palo del Guaral. Sean todos ustedes bienvenidos, queda inaugurado entonces el festival. Muchas gracias, gracias a todas las personas, autoridades, a todas las representantes, por supuesto, de diferentes instituciones, negocios, empresas, que el día de hoy se hacen presente. Recuerden que tenemos una gran agenda para estos tres días, tenemos festivales, ya se van preparando, por supuesto, las agrupaciones de tanza. Señor Tosa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué les parece esta actividad aquí en nuestra provincia? Me parece estupendo, una iniciativa que hemos llegado a todos ustedes, así que nos vamos preparando para recibir esta feña, el festival de Chancho al Palo del Guaral. También se menciona la cultura chancay en esta actividad. Bueno, tú sabes que yo vengo trabajando ya desde mucho tiempo todo el tema chancay y lo estamos potencializando. Estamos trabajando para revivir nuestros proyectos y sumar más el tema de importancia de la cultura del valle y de la provincia. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que manifesté siempre? Que es que concluya varios aspectos para comenzar un desarrollo de la población y de la provincia. Bueno, amigos, queridos, concluido esta linda celebración. Estamos reactivando este séptimo festival gastronómico del Chancho al Palo. Ya estamos prestos y estamos listos realmente para que nuestros amigos, nuestros visitantes y mústres que el día de hoy engalaran con su presencia esta séptima edición del festival gastronómico del Chancho al Palo y disfruten un evento, no solamente de la gastronomía, como dice Lalo Martins, reconocido chef nacional. Si no hay buena música, no hay buena gastronomía. Si o no, Lalo, claro que sí. Bueno, amigos y amigas, en ese sentido vamos a presentarles en este momento. Vamos a presentarles en este momento un evento cultural que van a presentar. Ya están aquí listos, están prestos grandes artistas locales que nos van a acompañar, nos van a deleitar realmente con nuestras danzas. Claro que sí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias realmente de todo corazón a nombre de la Asociación de Hoteles y Restaurants afines de la provincia de Guaral. Gracias a Chancay, la provincia de Guaral. Gracias por estar acá en esta... Gracias a Arquitecto Vuelca de Toso, que nos vamos a venir a también a disfrutar de esta séptima edición aquí en el Bolivar Gastronómico de Repes. Mi felicitación es a Ahora Guaral y a todo el gremio que el día de hoy ha convocado a esta reunión en este séptimo festival denominado el Chancho al Palo. Nos sentimos muy felices. Muchas gracias. En este momento, para nuestros invitados, se está preparando ya la respectiva sesión, pero antes vamos a... Sí, sí, hola. ...de música. Música para ustedes, amigos y amigas. En esta tarde, menos mal que todavía el Astro Rey no se anima a salir en un instante lo hace según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Cerámica. Gracias a todos por estar aquí presentes. Presentación artística que se va a hacer. Queremos indicarles a nuestros oyentes de que... Sí, tenemos danza. Danza, por supuesto, también. Danza lo que se va a presentar dentro de algunos minutos acá en... Hoy estaremos con Pablito Méndez para poder iniciar con este gran festival. Tenemos a las chicas ya listas para poder bailar. Este es el tema del festival. Séptimo festival del Chancho al Palo de Guaral. Se están preparando también las danzas típicas. Sí, nos confirman, por favor, porque ya queremos escucharlos, queremos verlos para poder celebrar de esta manera el festival de Chancho al Palo. El alcalde de la provincia. Claro que sí. Amigos y amigas, el día de hoy vamos a disfrutar de nuestra gastronomía local. Gracias, realmente. El famoso Chancho al Palo ya está listo, ya está preparado. El palo de Guaral, por supuesto que sí también. El día de hoy se va a hacer acá en... Ahora sí, Keila Bustamante, nuestra animadora a partir de este momento. ¿Cómo estás, Keila? Buenas tardes. Muy bien, Rodin, muchas gracias. Gracias también a todo el público que se hace presente en este cítico festival del Chancho al Palo. Mi nombre, pues, es Keila Bustamante y el día de hoy me encuentro con Rodin Rojas. Vamos a estar a cargo, pues, de toda esta secuencia conduciendo el festival del Chancho al Palo de Guaral. Muchas gracias por la...